¡Marcando, mi hermano! ¡La gente del Poder Judicial Amazonas! Y para César y Ligoín en Rioja Para Lucas y Ormecita en Pátamo Para Fuente Divina en Chota Y a sacar su pareja Porque vamos a bailar este golazo musical No hay chotana del sombrero Palma No hay chotana del sombrero Palma Solo guaynos me gusta cantar Solo guaynos me gusta cantar Difundiendo canciones andinas Difundiendo canciones andinas Nuestra música tradicional Nuestra música tradicional Admirada mi tierra de Chota Admirada mi tierra de Chota Con su hermosa fiesta de San Juan Con su hermosa fiesta de San Juan ¡Arriba Chota! Una de los roneros valientes Conocido a nivel nacional Conocido a nivel nacional ¿Y dónde está la chotanita, a saber? Para Chota, para Cajamarca y todo el Perú ¿Y canta? ¿Canta? Irene y Flor, ay, ay Porque son las novias, novias del güey de Cajamarquino Para todo el Perú Y ahora lo cantamos todos fuertes A ver, dicen A mi tierra de Chota Admirada mi tierra de Chota Por su hermosa fiesta de San Juan Por su hermosa fiesta de San Juan ¡Hay que cantar lo fuerte que se escuche! Una de los roneros valientes Conocido a nivel nacional Conocido a nivel nacional La gente de San Juan Chota siempre le mata al Cutermo Chota siempre le mata al Cutermo Es un dicho que vas a escuchar Es un dicho que vas a escuchar Zapatina, Zapatina Así siempre dicen los chotanos Así siempre dicen los chotanos Y Cutermo no se quiere atrás Y Cutermo no se quiere atrás ¿Y dónde están las gente de Chota? Arriba Chota Chotanos arriba las manos ¿Dónde están los chotanos? A ver ¿Y dónde están las chotanas? Las chotanitas hermosas Con las manos arriba En el escenario cantando Irene y Flor Chota siempre le mata al Cutermo Chota siempre le mata al Cutermo Es un dicho que vas a escuchar Es un niño que vas a escuchar Así siempre dicen los chotanos Así siempre dicen los chotanos Y Cutermo no se quiere atrás Y Cutermo no se quiere atrás ¡Fuerte dice! Chotanita soy, peruanita soy Caja maquina de corazón Quiere ser chota como yo soy Escucharás esta canción Dicen Chotanita soy, peruanita soy Caja maquina de corazón Si eres de chota como yo soy Escucharás esta canción Y eres de chota Chotanita soy, peruanita soy Chotanita soy, peruanita soy Caja maquina de corazón Si eres de chota como yo soy Escucharás esta canción Chotanita soy, créngase soy, peruanita soy ¿Y dónde están los chotanos? Con las manos arriba Eso, con las manos arriba Eso, con las manos arriba Eso Chotanita soy, peruanitaiken Y todos los chotanos Con las manos arriba ¡Esto! 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 ¡Eso sí! Para la aprobación 99 de milenio, San Juan Chocla, para Walbur, oye, de madre de Walbur, la aprobación 99 de milenio, San Juan, San Juan corazón. Gracias por ver el video.